y dejarlo ahí, porque hay ya mucha inversión volcada en el medio. Pero en digital la palabra clave es criterio, en digital cada vez hay más criterio sobre lo que funciona, lo que no, las inversiones que dan perdón y las que no. La medición lleva a tener, ya no todo vale y hay que tener criterio para elegir y para optimizar también. Os enviaremos una...